Pequeño amor, no sé ni cómo, pero se acabó el amor Y le pido valor a Dios para decirte que todo, todo terminó No sé cómo terminar contigo, no me diste ni un motivo Solo sé que se acabó el cariño, se acabó el calor del nido No sé cómo decirte adiós, pequeño amor, pequeño amor Pues no quiero lastimar tu corazón Señor, te lo pido de favor, dame pronto el valor Para decirle que se acabó, que todo terminó Yo sentía cada caricia de tu amor Pero es luz que se apagó No sé cómo terminar esa canción Si no se limpia para los dos No sé cómo decirte adiós, pequeño amor Pues no quiero lastimar tu corazón Señor, te lo pido de favor, dame pronto el valor Para decirle que se acabó, que todo terminó Oh, oh 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 Gracias por ver el video.